En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sello, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Sello, mi corazón, 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 mi de la santísima virgen maría para que nada ni nadie me pueda provocar ningún daño amén amén ahora invoco la maternal presencia de la santísima virgen maría en esta casa ven maría 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 hermosa ven maría esté presente en esta casa ven maría 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 o maría la reina de las familias ven maría 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 ven maría la mujer hermosa la mujer más bella del universo ven maría la madre Ven María la hermosa madre Ven María, 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 María Ven hermosa madre, ven hermosa madre Ven, ven María, 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 María Hazte presente María y te pedimos, te suplicamos Camina por esta casa María Camina por esta casa María que en este momento clamamos a tu poderosísima intercesión para que todo lo que no es de Dios en esta casa quede nulificado ven María, 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 María camina por esta casa María camina por esta casa María con tu manto protector María envuelve esta casa envuélvela, envuélvela, envuélvela cada cuarto, cada dormitorio, cada espacio de esta casa esta es tu casa hermana hermosa esta es tu casa María, camina, camina, camina camina, 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 camina en esta casa y ahora clamo que vengan los ángeles vengan ángeles, 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 ángeles llenen esta casa todos los ángeles, la corte celestial todos los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones principados, principados, potestades mil legiones de ángeles les clamo en este momento para esta casa vengan, 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 vengan ángeles, 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 ángeles esta casa se llena de ángeles en este momento cientos, miles de ángeles llenan esta casa ahora invoco a los arcángeles vengan, 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 vengan ven, san Miguel arcángel ven, san Miguel arcángel toma posesión de esta casa tómala, es tuya, es tuya esta casa san Miguel también tú san Miguel camina camina por cada rincón, cada esquina cada dormitorio, cada cuarto todos y cada uno de los espacios de esta casa tú san Miguel con tu espada de fuego corta todo lo que no es de Dios Ebarra Sheba Sezename Sejenayeba Sejenayeba Abara Sheenayeba Dadaiena Seyebo Obozo Soba Sezenemehen Sheba Se Seba Sejenayeba 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 Sanayeba Oboros Soba Sezenemaja Abara Sheenayeba Dadaiena Seba Sezeba Yidot Obozo Soba Se Sejenayeba Ven San Rafael Arcángel Ven San Rafael Ven, 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 ven Araya Barana Maya Baran Barana Mara Baran Ven San Rafael Ven, camina, camina, camina tú eres la medicina de Dios camina, 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 camina y si hubiera enfermos tócalos, 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 tócalos y si estuviera alguna enfermedad a la puerta tú San Rafael Arcángel échala afuera, échala afuera San Rafael, échala afuera, échala afuera no permites que la enfermedad no permitas que la enfermedad entre en esta casa Barra Shere Basaja Barra Sara Barra Seyaba y si ya estuviera la enfermedad rondando oh San Rafael Arcángel poderoso, poderoso Arcángel de Dios yo te clamo nulifica, 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 nulifica ven San Gabriel Arcángel ven San Gabriel ven San Gabriel y ahora grita, anuncia grandes noticias, buenas noticias hermosas noticias a estas familias anúncialas, anúncialas tú eres el mensajero de Dios abama yebo si ba se se ma yeba babasana yeba oboro sobo se se ne me jene ye na yeba barasana yeba obo si jibaba ba na ma na se se na yeba barasara ya barasai camina, tú también San Gabriel camina, camina, camina por esta casa ahora vengan, vengan ahora vengan, vengan todos toda la corte celestial todos los santos todos los santas todos los mártires vengan a esta casa vengan y acompañen a estas familias a esta familia acompáñenla abara shera abase se na yeba se se na yebara sanamana se yeba y todo lo que no sea de Dios echenlo fuera echenlo fuera echenlo fuera echenlo fuera eba sahana se jena se jena se yaba se yaba se yaba sherebo so soba se se va se jena yebara namase na yeba obo so soba se se nema ha namase jena yebara sanay yeba y se inicia la batalla abana se jena yeba se na yeba se yaba adelante va san miguel arcángel con su espada de fuego y barashir basara barasara barasana majanase shubase na yeba se na yeba abase jen se bo so soba se se base se jena yeba banase yaba anajen yaba se se yido do so yema yeba abara janamasa yaba se se na yeba se jena yebo obo so sobe se jena me se jena yeba barana manase yaba esta casa pertenece a los hijos de dios fuera lo que no es de dios shubase sobe se se base se mas se naye barana manase ya y barase ne yendo do yoy obo so sobe jene yaba abara sahabase jena yeba se jena yibo obo so so base jene re barase yese naye va so omaye bababababababayasai so abase sen me jene yabasai so ybarasene yem beren 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 shiboro yeberen deren baraya babababababababayana majana sere barasara yabarasai shiren boroboro 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 ahora vengan las almas benditas almas benditas amas shiren manaye barasara yabasai abase se base jemase vengan y llenen esta casa abarasen de alegría de alegría de alegría fuera la tristeza fuera la tristeza fuera la turbación almas benditas llenen estas casas esta casa llenenla llenenla o Comunicación, intercomunicación, interjuego, interrelación de espíritus, de demonios, de vigilantes, de vampiros. De mediums, de hechiceros, de magos, de negromantes, de santeros, de taumaturgos, de espíritus inmundos, Con la espada de Yahvé corto todo esto y se va al infierno Porque esta casa es de Dios y solo para los que son de Dios Con la espada de Yahvé corto todo esto y se va al infierno Comunicación, intercomunicación, interjuego, interrelación De espíritus, de demonios, de cualquier clase de demonios De vampiros, de brujas, de hechiceros, de nigromantes De santeros, de psíquicos, de vigilantes, de guardianes Que intenten robar la paz a esta casa con la espada de Yahvé corto y se va al infierno Todo lo que haya sido lanzado contra esta casa para hacer daño Con la espada de Yahvé corto y se va al infierno Y en lenguas reprendo todo espíritu y demonio Y con la espada de Yahvé corto y se va al infierno Amargura con la espada de Yahvé corto y se va al infierno Tristeza con la espada de Yahvé corto y se va al infierno Soberbia con la espada de Yahvé corto y se va al infierno Amargura con la espada de Yahvé corto y se va al infierno toda enfermedad física con la espada de Yahvé lo corto y se va al infierno toda enfermedad mental con la espada de Yahvé lo corto y se va al infierno toda enfermedad espiritual con la espada de Yahvé lo corto y se va al infierno toda vanidad con la espada de Yahvé lo corto y se va al infierno Maldición de pobreza con espada y abelo corto y se va al infierno Maldición de mendigués con espada y abelo corto y se va al infierno Maldición de negligencia con espada y abelo corto y se va al infierno Maldición dirigida de enfermedad rara de muerte y putrefacción con espada y abelo corto y se va al infierno Maldición de muerte con espada y abelo corto y se va al infierno. Maldición de turbación con espada y abelo corto y se va al infierno. Maldición de ruina con espada y abelo corto y se va al infierno. Maldición de saqueo con espada y abelo corto y se va al infierno. Maldición de perlas y escarnio con espada y abelo corto y se va al infierno. maldición de pleitos con espada y abelo corto y se va al infierno maldición de adicción a cualquier clase de droga con espada y abelo corto y se va al infierno maldición de infidelidad con espada y abelo corto y se va al infierno atadura de brujería con espada y abelo corto y se va al infierno atadura de hechicería con espada y abelo corto y se va al infierno atadura de la llamada santa muerte con espada y abelo corto y se va al infierno toda atadura de idolatría con espada y abelo corto y se va al infierno atadura de sacrilegio con espada y abelo corto y se va al infierno atadura de apostasía con espada y a velo corto y se va al infierno atadura de olvido de dios con la espada y a velo corto y se va al infierno atadura de aversión a las cosas de dios con la espada y a velo corto y se va al infierno maldición de enfermedad rara de muerte y putrefacción con la espada y a velo corto y se va al infierno acoso de legión de espíritus malignos de opresión de enfermedad con la espada y a velo corto y se van al infierno maldición de podredumbre con la espada y a velo corto y se va al infierno y en lenguas reprendo todo espíritu y demonio que esté haciendo daño en específico a esta familia ashabase senase genayaba barasana yebara sayaba shereboru yoboro no mono yebereneme ajen ye na yeba bababana sana yeba obosos obases eneme genayena nana yeba basana yeba y bododo yebase seji na yeba ibase gen ibase genayaba sana yeba dobosos obases sejenayema na yeba rasana yeba divase genayaba divase genayena se na yeba oboro shobases sebase genayaba rasana ma yeba sheremboro yobodo do divaba babanama sana ma jana yebara sayaba sheremboro soba sejenase genayena jana se na yeba con la espada y a velo corto y se va al infierno ebaranema yebara sesemase genayaba baranama na se yaba oboro sobo sobe sejename generen baranama na se yaba debatle shereme genay Country o quotidien barán habanamo sobe sejenayaya kafala shendo by divase genayema mak sajana senayaba oboro boroboro boro boroboro boro poro limono naro mortal sabere na yeba rasaya ma abaranama sejenayaba rasaya ma abaranama sejenayaba rashe genayaba ano yebo oboso soba se se更ase genayema rasena yeba abaranama se sen krijgen a yeboro son me senaye ma abaranaman askeri abarah yeba bab享 sacha vase genayaba sarayeba sheremboro yoboro boroboro yeba maye vida babahana se neighbor del evangelio de san lucas habiendo entrado jesús en jerico atravesaba la ciudad había allí un hombre llamado saqueo que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico quería ver cómo era jesús pues no lo conseguía en medio de tanta gente pues era de baja estatura entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí cuando llegó jesús al lugar miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida pues hoy tengo que quedarme en tu casa saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría entonces todos se empezaron a criticar y a decir se ha ido a casa de un rico que es un pecador pero saqueo dijo resueltamente a jesús señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más jesús pues dijo con respecto a él hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este hombre es un hijo de abraham el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido palabra del señor gloria a ti señor jesús aramana aranamana siramayina oborono yibirineshima sesimachimayima aranamana siramá oborono yibaránima yibabasachabasichinayima áranamana siramaya baranam baranam eraَam baran roettedmanabarabaram barankarambaram barambaram 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 Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Y en Israel la paz. Si el Señor no construye la casa. En vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad. En vano vigilan los sentinelas. En vano te levantas tan temprano. Y te acuestas tan tarde. Y con tanto sudor comes tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Un regalo del Señor son los hijos. Recompensa el fruto de las entrañas. Como flechas en manos del guerrero son los hijos de la juventud. Feliz el hombre que con tales flechas ha llenado su aljaba. Cuando a la puerta vayan a litigar sus contrarios. No los harán callar. Me puse alegre cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ahora están nuestros pasos. Y se detienen delante de tus puertas Jerusalén. Jerusalén esta ciudad. Está edificada sobre roca firme. Allá suben las tribus. Las tribus del Señor. La asamblea de Israel. Para alabar el nombre del Señor. Pues allí están las cortes de justicia. Los ministerios. De la casa de David. Para Jerusalén. Pidan la paz. Que vivan tranquilos los que te aman. Que la paz. Guarde tus muros. Y haya seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y mis amigos. Quiero decir. La paz esté contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios. Pido para ti. La felicidad. Y ahora con la espada de Yahvé. Corto todo lo que no es de Dios. Y clamo. Que de la boca. Del Yahvé Sebaot. De los ejércitos. Que sale fuego. Y que lo quema. Y lo destruye todo. Lo que no viene de él. Y para él. Clamo que de la boca. Del Yahvé Sebaot. Del Señor de los ejércitos. Queme todo lo que no es de Dios. En esta casa. Amargura. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. Resentimiento. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. Ira. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. Cólera. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. Gritos. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. Orgullo. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. Soberbia. Con la espada de Yahvé lo corto. Y se va al infierno. prepotencia con espada de llave lo corto y se va al infierno vanidad con espada de llave lo corto y se va al infierno codicia con espada de llave lo corto y se va al infierno ambición con espada de llave lo corto y se va al infierno avaricia con espada de llave lo corto y se va al infierno fraude con espada de llave lo corto y se va al infierno robo con espada de llave lo corto y se va al infierno maledicencia con espada de llave lo corto y se va al infierno cualquier clase de maldad con espada de llave lo corto y se va al infierno falta de fe con espada de llave lo corto y se va al infierno intentos de aborto con espada de llave lo corto y se va al infierno pensamiento de aborto con espada de llave lo corto y se va al infierno intentos de aborto con espada de llave lo corto y se va al infierno falta de esperanza con espada llave lo corto y se va al infierno falta de caridad con espada llave lo corto y se va al infierno desprecio de la eucaristía con espada llave lo corto y se va al infierno desprecio de la vida de oración con espada llave lo corto y se va al infierno infidelidad matrimonial con espada llave lo corto y se va al infierno odio a la pareja con espada y abelo corto y se va al infierno falta de amor en el matrimonio con espada y abelo corto y se va al infierno odio a los hijos con espada y abelo corto y se va al infierno odio a los parientes con espada y abelo corto y se va al infierno deseo de muerte con espada y abelo corto y se va al infierno violencia matrimonial con espada y abelo corto y se va al infierno venganza con espada y a velo corto y se va al infierno. Rencor con espada y a velo corto y se va al infierno. Decepción con espada y a velo corto y se va al infierno. Tensión familiar con espada y a velo corto y se va al infierno. Celos con espada y a velo corto y se va al infierno. Divorcio con espada y a velo corto y se va al infierno. Matrimonio infeliz con espada y a velo corto y se va al infierno espíritu de aborto con espada de llave lo corto y se va al infierno demonio de aborto con espada de llave lo corto y se va al infierno maldición de aborto con espada de llave lo corto y se va al infierno sentimiento de vacío y fracaso con espada de llave lo corto y se va al infierno deshonra del sacramento del matrimonio con espada de llave lo corto y se va al infierno intenciones malas en el matrimonio con la espada de llave lo corto y se va al infierno no valorar la vida con la espada de llave lo corto y se va al infierno hábitos de destrucción con la espada de llave lo corto y se va al infierno sentimiento de abandono con la espada de llave lo corto y se va al infierno sentimiento de soledad con la espada de llave lo corto y se va al infierno sentimiento de tristeza con espada de llave lo corto y se va al infierno partos difíciles o problemáticos con espada de llave lo corto y se va al infierno gestaciones anormales con espada de llave lo corto y se va al infierno pecados sexuales con espada de llave lo corto y se va al infierno violación con espada de llave lo corto y se va al infierno fornicación con espada de llave lo corto y se va al infierno incesto con espada y a velo corto y se va al infierno perversión con espada y a velo corto y se va al infierno fantasías sexuales con espada y a velo corto y se va al infierno masturbación con espada y a velo corto y se va al infierno sadismo con espada y a velo corto y se va al infierno represión de masculinidad con espada y a velo corto y se va al infierno daño al espíritu femenino con espada de llave lo corto y se va al infierno autodestrucción con espada de llave lo corto y se va al infierno lesbianismo con espada de llave lo corto y se va al infierno homosexualidad con espada de llave lo corto y se va al infierno espíritu de lujuria con espada de llave lo corto y se va al infierno demonio de lujuria con espada de llave lo corto y se va al infierno. Maldición de lujuria con espada de llavelo corto y se va al infierno. Yugo hereditario negativo de lujuria con espada de llavelo corto y se va al infierno. Prostitución con espada de llavelo corto y se va al infierno. Pornografía con espada de llavelo corto y se va al infierno. Bisexualidad con espada de llavelo corto y se va al infierno. Agresión sexual con espada y abelo corto y se va al infierno desorden de la personalidad con espada y abelo corto y se va al infierno miedo al fracaso con espada y abelo corto y se va al infierno miedo al agua con espada y abelo corto y se va al infierno miedo a los hombres con espada y abelo corto y se va al infierno miedo a ser deportado con espada y abelo corto y se va al infierno miedo a las alturas con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo al éxito con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo al gentío con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a las mujeres con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a dios con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a la oscuridad con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a las a los fantasmas con la espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a la muerte con espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a salir del hogar con espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a lugares cerrados con espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a entrar a mi casa con espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a salir de mi casa con espada de llave lo corto y se va al infierno miedo a espacios abiertos con espada de llave lo corto y se va al infierno, miedo a ir en avión con espada y abelo corto y se va al infierno, miedo a hablar públicamente con espada y abelo corto y se va al infierno, miedo a quedarme solo con espada y abelo corto y se va al infierno, miedo al dolor con espada y abelo corto y se va al infierno, insensibilidad con espada y abelo corto y se va al infierno, inconformidad con espada y abelo corto y se va al infierno incapacidad para vivir con espada y abelo corto y se va al infierno imposibilidad de conservar un trabajo con espada y abelo corto y se va al infierno imposibilidad de conservar una familia con espada y abelo corto y se va al infierno imposibilidad de conservar amigos con espada y abelo corto y se va al infierno imposibilidad de conservar una casa con espada y abelo corto y al infierno falta de control con espada y a velo corto y se va al infierno y realidad con espada y a velo corto y se va al infierno falta de dominio de mi ser con espada y a velo corto y se va al infierno desorden crónico con espada y a velo corto y se va al infierno inconsciencia con espada y a velo corto y se va al infierno abandono o descuido de mi persona con espada y a velo corto y se va al infierno abandono o descuido de mi ropa con espada y abelo corto y se va al infierno abandono o descuido de mi casa con espada y abelo corto y se va al infierno abandono o descuido de mi dinero con espada y abelo corto y se va al infierno flojera con espada y abelo corto y se va al infierno esquemas de estafadores con espada y abelo corto y se va al infierno esquemas de esquema explotadores con espada y abelo corto y se va al infierno esquema de torturadores con espada y abelo corto y se va al infierno esquema de extorsionistas con espada y abelo corto y se va al infierno esquema de criminales con espada y abelo corto y se va al infierno esquema de corrupción con espada y abelo corto y se va al infierno esquema de brutalidad con espada y abelo corto y se va al infierno comportamiento violento o explosivo con espada de llave lo corto y se va al infierno odio a otros con espada de llave lo corto y se va al infierno odio a dios con espada de llave lo corto y se va al infierno odio a uno mismo con espada de llave lo corto y se va al infierno pensamiento de suicidio con espada de llave lo corto y se va al infierno infierno Pensamiento de quitarle la vida a alguien con la espada de llave lo corto y se va al infierno Intento de quitarle la vida a alguien con la espada de llave lo corto y se va al infierno Fanatismo religioso con la espada de llave lo corto y se va al infierno Familia dividida con la espada de llave lo corto y se va al infierno Separación de la familia con la espada de llave lo corto y se va al infierno sentimiento de pobreza con espada y abelo corto y se va al infierno sentimiento de no rendimiento del dinero con espada y abelo corto y se va al infierno aislamiento con espada y abelo corto y se va al infierno huidas con espada y abelo corto y se va al infierno depravación con espada y abelo corto y se va al infierno esclavitud con espada y abelo corto y se va al infierno encarcelamiento injusto con espada y abelo corto y se va al infierno crimen con espada y abelo corto y se va al infierno injusticia social y política con espada y abelo corto y se va al infierno rechazo social con espada y abelo corto y se va al infierno rechazo a la gente con espada y abelo corto y se va al infierno marginación de cualquier tipo con espada y abelo corto y se va al infierno sufrimiento por condiciones abrumadoras con espada de llave lo corto y se va al infierno abandono con espada de llave lo corto y se va al infierno traición con espada de llave lo corto y se va al infierno vergüenza pública con espada de llave lo corto y se va al infierno idolatrías con espada de llave lo corto y se va al infierno problemas de comunicación dentro de nuestra familia con espada de gabelo corto y se va al infierno blasfemias con espada de gabelo corto y se va al infierno pensamientos obscenos en contra de las personas divinas de dios de jesucristo de la virgen o de los santos con espada de gabelo corto y se va al infierno herir a otros con espada de gabelo corto y se va al infierno traición por lengua con espada de gabelo corto y se va al infierno sufrimiento interminable con espada de llave lo corto y se va al infierno necesidad de sufrir con espada de llave lo corto y se va al infierno necesidad de fracasar con espada de llave lo corto y se va al infierno sentirse inútil con espada de llave lo corto y se va al infierno sentirse indigno con espada de llave lo corto y se va al infierno sentirse sin esperanza con espada de llave lo corto y se va al infierno sentirse descorazonado con espada de llave lo corto y se va al infierno experimentarse sin raíces con la espada de llave lo corto y se va al infierno desesperación con la espada de llave lo corto y se va al infierno espíritu de traición con la espada de llave lo corto y se va al infierno me he experimentado defraudado con la espada de llave lo corto y se va al infierno espíritu de indignidad con la espada de llave lo corto y se va al infierno trauma emocional con espada y abelo corto y se va al infierno muerte espiritual con espada y abelo corto y se va al infierno rechazo con espada y abelo corto y se va al infierno resentimiento con espada y abelo corto y se va al infierno falta de perdón con espada y abelo corto y se va al infierno sed de venganza con espada de abelo corto y se va al infierno negatividad y pesimismo con la espada de llave lo corto y se va al infierno falta de amor para mis antepasados con la espada de llave lo corto y se va al infierno no deseo de orar por mis antepasados con la espada de llave lo corto y se va al infierno pensamientos obsesivos con la espada de llave lo corto y se va al infierno respetos humanos con la espada de llave lo corto y se va al infierno tristeza profunda con espada y abelo corto y se va al infierno pena con espada y abelo corto y se va al infierno y ahora lo que va a ser mencionado si está siendo obstáculo para que mi familia esté en paz y seamos felices con la espada y abelo corto y todo se va al infierno zodiaco con la espada y abelo corto y se va al infierno lectura de horóscopos con espada y abelo corto y se va al infierno lectura de las cartas con espada y abelo corto y se va al infierno lectura de la mano con espada y abelo corto y se va al infierno lectura del café con espada y abelo corto y se va al infierno lectura de la arena con espada y abelo corto y se va al infierno lectura de caracoles con espada y abelo corto y se va al infierno lectura del agua con espada y abelo corto y se va al infierno lectura de granos de elote con espada y abelo corto y se va al infierno sortilegios con espada y abelo corto y se va al infierno cartas astrales con espada y abelo corto y se va al infierno amuletos con espada y abelo corto y se va al infierno talismanes con espada y abelo corto y se va al infierno cuarsos con espada y abelo corto y se va al infierno tetragramatón con espada y abelo corto y se va al infierno herraduras con espada y abelo corto y se va al infierno mal de ojo con espada y abelo corto y se va al infierno agujas con espada y abelo corto y se va al infierno sabilas o ajos con moños rojos con espada y abelo corto y se va al infierno imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón dadas por templos espiritistas con espada y abelo corto y se va al infierno limones curados con espada y abelo corto y se va al infierno velas y veladoras de colores curadas con espada y abelo corto y se va al infierno fetiches con espada y abelo corto y se va al infierno ojos de venado con espada y abelo corto y se va al infierno pulseras curativas con espada y abelo corto y se va al infierno triángulos mágicos con espada y abelo corto y se va al infierno pirámides egipcias o de otras culturas con espada y abelo corto y se va al infierno cruz de san germán con espada de abelo corto y se va al infierno cruz egipcia con espada de abelo corto y se va al infierno budas con espada de abelo corto y se va al infierno varas de incienso para las buenas vibras con espada de abelo corto y se va al infierno medicina alternativa que bajo engaños se haya utilizado para algún rito al demonio con espada de abelo corto y se va al infierno comida o bebida mezclada con brujería con espada y abelo corto y se va al infierno cualquier cosa que haya sido tirada o rociada a las puertas de tu casa con espada y abelo corto y se va al infierno lo que haya sido tirado o rociado en tus carros con espada y abelo corto y se va al infierno lo que haya sido tirado o rociado en tus negocios con espada y abelo corto y se va al infierno todo lo que haya sido untado en tu cuerpo con espada y abelo corto y se va al infierno todo efecto de lo que haya sido untado en tu ropa con espada y abelo corto y se va al infierno todo lo que haya sido untado sus efectos en tus zapatos con espada y abelo corto y se va al infierno olores característicos penetrantes desagradables o fétidos en tu cuerpo en tu ropa o en tu casa con espada y abelo corto y se va al infierno espíritu de traición con espada y abelo corto y se va al infierno de destrucción con espada y abelo corto y se va al infierno de lujuria con la espada de llave lo corto y se va al infierno, de muerte con la espada de llave lo corto y se va al infierno, de esclavitud con la espada de llave lo corto y se va al infierno, ausencia de Dios con la espada de llave lo corto y se va al infierno, de enfermedad con la espada de llave lo corto y se va al infierno, miseria con la espada de llave lo corto y se va al infierno, miedo en general a todo y a nada con la espada de llave lo corto y se va al infierno, enfermedad todas o ninguna con la espada de llave lo corto y se va al infierno, abelo corto y se va al infierno mendicidad con espada de abelo corto y se va al infierno lejanía con espada de abelo corto y se va al infierno soltería con espada de abelo corto y se va al infierno ausencia de dios con espada de abelo corto y se va al infierno vacío y orfandad con espada de abelo corto y se va al infierno envejecimiento o muerte prematura con espada de llave lo corto y se va al infierno problemas con las leyes o la justicia humana con la espada de llave lo corto y se va al infierno guija con la espada de llave lo corto y se va al infierno limpias con flores especies hierbas sangre de animales sangre humana fuego bálsamos huevo o vino con la espada de llave lo corto y se va al infierno lanzar o mandar maldiciones con la espada de llave lo corto y se va al infierno brujería con la espada de llave lo corto y se va al infierno toda hechicería lanzada contra esta casa con espada y abelo corto y se va al infierno sortilegios contra esta casa con espada y abelo corto y se va al infierno maleficios o embrujos sobre esta casa con espada y abelo corto y se va al infierno ritos satánicos con espada y abelo corto y se va al infierno misas negras con espada y abelo corto y se va al infierno culto a la llamada santa muerte con espada y abelo corto y se va al infierno vampirismo con espada y abelo corto y se va al infierno cartas astrales con espada de llave lo corto y se va al infierno pactos de sangre con espada de llave lo corto y se va al infierno pactos de fuego con espada de llave lo corto y se va al infierno alianzas o consagración al demonio con espada de llave lo corto y se va al infierno venenos bebedizos con espada de llave lo corto y se va al infierno conjuros con espada de llave lo corto y se va al infierno perjuros en contra de esta casa con espada de llave lo corto y se va al infierno. Maleficios en contra de esta casa, con espada y abelo corto y se va al infierno. Invocaciones diabólicas, con espada y abelo corto y se va al infierno. Ritos con danza psicopal, al ritmo del tambor, semejante a las danzas aztecas, con espada y abelo corto y se va al infierno. Música satánica, con espada y abelo corto y se va al infierno. Magia negra, con espada y abelo corto y se va al infierno. Todo Halloween que se haya celebrado en esta casa, o fiesta de brujas con espada y abelo corto y se va al infierno magia blanca o de cualquier color con espada y abelo corto y se va al infierno santería con espada y abelo corto y se va al infierno vudú con espada y abelo corto y se va al infierno chamanes con espada y abelo corto y se va al infierno masonería con espada y abelo corto y se va al infierno rosa cruces con espada y abelo corto y se va al infierno dianética con espada y abelo corto y se va al infierno reiki con espada y abelo corto y se va al infierno feng shui con espada y abelo corto y se va al infierno sociedad secreta con espada y abelo corto y se va al infierno meditación trascendental con espada y abelo corto y se va al infierno yoga con espada y abelo corto y se va al infierno fuerzas psíquicas lanzadas en contra de esta casa con espada y abelo corto y se va al infierno cualquier tipo de control mental lanzado contra esta casa con espada y abelo corto y se va al infierno esoterismos con espada y abelo corto y se va al infierno metafísica con espada y abelo corto y se va al infierno curanderismo con espada y abelo corto y se va al infierno operaciones espirituales con espada y abelo corto y se va al infierno todo lo que se haya hecho en esta casa o las personas de esta casa para obtener dinero poder éxito buena suerte o amor por caminos que no son de dios con espada y abelo corto y se va al infierno todo juguete que tengan los niños representando personajes satánicos trolls con espada y abelo corto y se va al infierno pokemon con espada y abelo corto y se va al infierno demonio de tasmania con espada y abelo corto y se va al infierno elfos con espada y abelo corto y se va al infierno duendes con espada y abelo corto y se va al infierno muñecas con certificado de muerte con espada y abelo corto y se va al infierno tarjetas yugio con espada y abelo corto y se va al infierno todos los efectos de todos estos juguetes en esta casa con espada y abelo corto y se va al infierno tatuajes con espada y abelo corto y se va al infierno perforaciones con espada y abelo corto y se va al infierno libros esotéricos con espada y abelo corto y se va al infierno apertura de chakras con espada y abelo corto y se va al infierno cruz de caravaca con espada y abelo corto y se va al infierno la mano poderosa con espada y abelo corto y se va al infierno todo lo que implique los darquetos con espada y abelo corto y se va al infierno infierno punquetos con espada y abelo corto y se va al infierno mantras con espada y abelo corto y se va al infierno ahora clamo la sangre la sangre la sangre del redentor ven sangre poderosa y desde el techo desde el techo de esta casa empieza a ungir a la vara purificar desde el techo una vez limpiado todo lo que no es tuyo desde el techo la sangre del redentor empieza a descender todas las paredes las ventanas las puertas todos los dormitorios quedan impregnados del poder de la sangre del redentor ven sangre ven sangre poderosa cancela y nulifica todos los planes del demonio del enemigo en esta casa sangre del redentor poderosa sangre del rey desde el techo empieza a empapar unge lava purifica libera esta casa libera libera entra 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 todos los cuartos todos los dormitorios todos los muebles todas las personas que viven aquí que van a quedar impregnadas con la sangre del redentor sangre del redentor ven sangre poderosa empapa esta casa empapala 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 sella la sella la unge la unge la unge la unge la era maná shara barabara baraba la puerta principal todas las ventanas todo el perímetro todo lo que es y lo que implique la casa incluyendo los jardines anamana shere baraye barabara 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 entra sangre del redentor al suelo al subsuelo debajo del subsuelo si algo estuviera ahí haciendo daño nulifica lo sangre poderosa aramana shere barabara 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 las personas por supuesto cada pared incluso la pintura el material con el que fue hecho todo está impregnado porque tu sangre todo lo penetra todo lo sana todo lo remedia todo lo libera y ahora aclamo ven espíritu poderoso de dios ven espíritu 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 ruaj el ruaj de dios ven ruaj el ruaj de dios espíritu espíritu poderoso entra 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 invade 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 todas las áreas de esta casa el ruaj el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu de dios entra 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 y todo lo envuelve todo lo envuelve todo lo envuelve y es como un remolino un remolino un remolino un remolino y todo lo que no es de dios en esta casa para y es como un remolino y se dirige a la puerta porque lo que no es de Dios no puede estar en esta casa y es como un remolino y todo eso va a ser echado afuera y ahora sello con la sangre y el fuego del Espíritu Santo la sangre del Redentor y el fuego del Espíritu sella en la casa sangre y fuego sangre y fuego sangre y fuego pósate dos veces en esta casa pósate dos veces Espíritu Poderoso de Dios pósate dos veces pósate dos veces pósate dos veces en el alma en la conciencia en la vida de los que viven en estas casas en esta casa pósate dos veces Espíritu de Dios y a ti Yahvé Poderoso Yahvé Sebao de los ejércitos que de tu boca sale el fuego que todo lo renueva que tu fuego queme todo este lugar y todo queda purificado todo quedará purificado y ahora Padre Eterno yo te clamo que le concedas a María la mujer más hermosa del universo el don de plenitud y omnipotencia para que entre en cada uno de los miembros de esta casa entra entra María entra María entra María porque aunque es verdad que te preocupaba esta casa física material la casa que más te interesa la casa más importante es la casa de cada uno el corazón la mente la conciencia la vida humana entra en esa casa entonces mamá María entra y con los arcángeles con los ángeles defiende a cada uno de estos que viven en esta casa a cada uno de los miembros de esta familia defiéndelos defiéndelos María 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 entra entra aunque estén dormidos aunque estuvieran dormidos no importa entra aunque estuvieran lejos aunque estuvieran trabajando los lejanos y los cercanos los buenos y los malos todos Señor todos que reciban esta gracia porque María 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 está entrando en este momento gracias Señor por ese regalo con la mamá hermosa y dales a todos el gozo de la Virgen María el gozo y la alegría de la Santísima Virgen María el gozo que sólo María y en María se puede vivir y gozar porque se sabe que está en Cristo Jesús y yo bendigo esta casa con la autoridad que tengo por ser sacerdote en nombre de Cristo Jesús con el poder de Dios Padre con el poder de Dios Hijo con el poder de Dios Espíritu Santo Amén 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 Gracias.